limpiar y desinfectar no son lo mismo mucho cuidado porque solemos confundir estos dos términos cuya diferencia es bastante notable en el episodio de hoy de lo del comer vamos a profundizar en estas diferencias que es limpiar que es desinfectar cuáles son básicamente esas diferencias que hacen de estos procesos algo muy diferente y en lo que solemos equivocarnos tanto en casa como también puede ser en la industria y la hostelería en la restauración presta atención a lo que se viene porque te va a interesar mucho pero antes de comenzar vamos a presentar al sponsor de hoy andy una increíble herramienta para controlar todo el app cc y etiquetado alimentario de tu negocio en el sector oreca gracias a andy podrás deshacerte de todo el papeleo habitual de estas gestiones y cumplir así con la legislación en materia de seguridad alimentaria sin problemas un asistente 100% online pero que también puedes usar offline si lo prefieres a través de su intuitivo panel de control podrás gestionar todas las alertas y los registros de tu actividad diaria sin problemas por ejemplo el control de las temperaturas la limpieza en la cocina y los típicos check list de apertura y cierre de verdad es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer con andy pero sabes que es lo mejor que lo tendrás todo bajo control a través de su panel donde podrás visualizar incidencias alertas y notificaciones con toda la información disponible al instante si quieres impulsar tu negocio de hostelería andy es la mejor solución que vas a encontrar en el mercado para ahorrar costes y reducir al mínimo el desperdicio alimentario os dejo un link en la descripción donde podrás acceder a la prueba gratuita de 10 días que ofrece andy échale un vistazo porque te aseguro que merece mucho la pena y ahora sí vamos con el contenido de hoy muchas gracias andy por apoyarlo con vuestro patrocinio como os comentaba al inicio la limpieza y la desinfección son dos procesos bien diferenciados y esto lo sabe muy bien la industria alimentaria tanto la industria como el sector de la restauración canal oreca hoteles restaurantes son en definitiva tipos de negocios no para que nos entendamos que ya están muy habituados a separar por un lado la limpieza y por otro la desinfección pero en casa a veces esto se nos puede atragantar un poquito no seguramente cuando estés en la cocina pues tiráis de lo primero que pilláis de algún desinfectante de alguna solución de estas típicas que venden en supermercados para pulverizar en la encimera en la mesa donde pilláis no hayáis cocinado también preparado alimentos y con eso de una pasada os lo quitéis de en medio pero no es un error bastante común porque primero para hacerlo bien hay que hacer una limpieza y después viene la desinfección de esta forma la limpieza se define como ese proceso en el que eliminamos retiramos restos de suciedad visible las migas de pan restos de grasa de aceite que han quedado en la mesa en la encimera en la tabla de cortar alimentos limpiar equivale a retirar esa suciedad visible esos restos que podemos apreciar con nuestro bonito ojo pero desinfectar es otra cosa muy diferente una vez que hemos retirado esos restos visibles esa materia orgánica esa suciedad que podemos ver entonces viene la desinfección es muy importante que limpiemos adecuadamente ya sea en seco con un paño con un trapo y también con detergentes que es el nombre que reciben esos componentes que utilizamos pues para hacer esa espuma esos jabones el típico lavavajillas ese detergente no de color verde intenso de ese verde tan característico que seguro que conocemos eso es un detergente que va a formar espumas vale cuanta más espuma se forme también es un mito solemos pensar que más va a limpiar no tiene por qué necesariamente pero sí que va a permitir que la espuma no llegue a esos rinconcillos de la cocina esas esquinas que a veces es complicado acceder y por lo tanto va a facilitar esa higiene este líquido lavavajillas que usamos también para fregar los platos y los utensilios de cocina es el detergente habitual que utilizamos para estas labores cotidianas de limpieza por supuesto si nos vamos al ámbito profesional hay muchos tipos de detergentes cada uno para una función concreta según el tipo de suciedad por así decir que queramos eliminar pero para simplificarlo y hablando en un entorno más cotidiano y doméstico sabemos cuál es un poquito no la forma de limpiar con estos detergentes una vez que hemos hecho ese paso hemos retirado la suciedad visible entonces viene lo de desinfectar como os decía es muy importante hacer primero la limpieza con esos detergentes porque si no retiramos bien la materia orgánica esa suciedad visible entonces el posterior desinfectante que utilicemos para ya matar las bacterias no va a hacer el mismo efecto es como que esa capa de suciedad esa mierdecilla que se puede quedar acumulada en la encimera va a hacer de barrera va a hacer de caparazón protector y no va a permitir que el desinfectante llegue a matar de verdad a las bacterias patógenas y aquí es donde entramos en la segunda parte de la faena la desinfección cuando hablamos de desinfección estamos hablando ahora sí de matar microorganismos de matar de eliminar los microorganismos patógenos es decir aquellos que nos causan enfermedades salmonella algunas cepas de scryca coli campylobacter ya sabéis todas estas de las que yo hablo un montón que pueden estar de forma natural en los alimentos y entonces cuando cocinamos no lo retiramos bien no hacemos estas labores tanto de limpieza como desinfección de forma correcta va a ser muy sencillo no que ahí permanezcan esas bacterias y que luego recontaminemos otras superficies otros utensilios caigamos en esto también que decimos mucho no en la contaminación cruzada esto por supuesto es un peligro para la salud cómo lo podemos evitar aplicando correctamente estos desinfectantes después de la limpieza y retirar esa suciedad visible de esta forma la desinfección posterior persigue eliminar esos microbios patógenos que os comentaba y también reducir la cantidad de microorganismos no patógenos porque no todos nos causan enfermedades pero sí que hay algunos que pueden deteriorar los alimentos sin llegar a ser patógenos para el ser humano también es importante reducir esa carga microbiana a un nivel aceptable o tolerable pues para que no tengamos problemas cuál es el desinfectante por antonomasia no 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 lo niegues no te escondas no te hagas aquí un poquito la persona dubitativa lo sabes perfectamente es la alejía el hipoclorito de sodio el cloro es el desinfectante que utilizamos en nuestras casas tanto para la ropa como para las superficies como para la cocina para un montón de usos la alejía es algo muy habitual y es lo que tenemos más a mano en casa entonces cuando queremos desinfectar es importante pues se puede utilizar otro tipo de desinfectante pero realmente no hace falta no si no estamos en un ámbito profesional donde sí que una vez más podemos diferenciar diferentes soluciones según si vamos a aplicar en acero inoxidable en superficies plásticas en vitrocerámicas encimeras en fin hay un montón de posibles no materiales y variedades pero digamos que en casa lo tenemos bastante fácil para desinfectar lo que es la encimera y la superficie de trabajo de la cocina que no suele ser tampoco muy compleja y vamos hablando de lejía que podemos diluir en cantidades recomendadas que podemos leer por detrás en la botella en el envase y de esta forma haciendo un proceso de limpieza donde retiramos esa suciedad y donde después pasemos un poquito de lejía va a ser el combo ideal el combo perfecto para que tengamos nuestra cocina libre de microorganismos y de cualquier tipo de maldad de miniatura que nos aceche por ahí esto sería lo ideal que después de cocinar pues siempre tengamos a superficies de trabajo bien limpias limpiando primero luego desinfectando pero no hagamos eso no de pasar el poco el trapo la la valleta con lejía venga nos lo quitamos todo en medio las migas de pan todo para adelante y a otra cosa mariposa de dormir la siesta no es del todo correcto porque como os decía esos restos visibles esa suciedad incluso restos manchas de aceite pueden hacer de membrana protectora y los bichillos que están ahí escondidos debajo la encimera están ahí diciendo jeje aquí esto no me pilla pues efectivamente la lejía no les hace ningún daño porque está protegiendo ese pegote de aceite que te ha dejado ahí de freír las croquetas y poco más que añadir estas son las principales diferencias entre limpieza y desinfección como os decía en industria alimentaria en el sector profesional canal oreca esto es muy importante esto es el abc el padre nuestro de cada día lo tienen muy bien identificado una vez más como siempre mi recomendación cuál es que todos estos procesos que la industria que los restaurantes y bares aplican en su día a día pues que nosotros también intentemos no en casa llevarlos a cabo dentro de nuestro contexto y de nuestros equipos y de nuestras encimeras de nuestros utensilios porque al final son procesos que garantizan mucho la seguridad alimentaria y que evitan que nos intoxiquemos y ya lo sabéis lo hemos dicho mucho por desgracia el principal lugar donde ocurren las intoxicaciones alimentarias es en nuestra casa así que mucho ojito con todo esto y por aquí me despido en este último episodio de lo del comer de la tercera temporada estamos en el episodio 99 si de esos fieles escuchantes no que escuchan el podcast hay numeradito en orden verás que estamos en el episodio 99 y que viene después del 99 el 100 efectivamente lo has adivinado el episodio número 100 de lo del comer va a ser el primero de la cuarta temporada que arrancaremos pues después del veranito y va a ser algo muy especial quiero hacer algo muy chulo porque os adelanto y os cuento también por aquí que el 13 de septiembre sale a la venta mi primer libro mi primer libro que tiene mucho que ver con todo esto de seguridad alimentaria y me hace especial ilusión no poder contaros cómo va a funcionar todo esto en los próximos meses seguro que si estáis ahí atentos a mis redes sociales pues lo sabréis ya porque voy contando de pequeñas píldoras he ido contando a lo largo de todo el año el proceso como ha sido porque ha sido un proceso bastante lento si queréis algún día os lo contaré en profundidad pero a lo mejor si sois de estos oyentes de estas personas que seguís mis contenidos porque os gusta alguna temática concreta o sólo lo escucháis a lo mejor esto pues seguramente no os haya llegado no a vuestros oídos así que 13 de septiembre saldrá mi primer libro y en el episodio 100 que será como os digo el primero de la siguiente temporada habrá algo muy especial donde también hablaremos un poquito del libro haremos un poquito de presentación con más gente más amigos del sector agroalimentario y hasta ahí puedo leer y para los que veis esto en youtube que ya sabéis que subo a veces extractos trocitos de algunas charlas de algunas tertulias voy a seguir subiendo contenido también este verano así que por ahí por youtube ya sabéis que nunca paramos y tampoco en redes sociales en instagram y twitter estoy siempre generalmente más a tope contando la actualidad de estas cositas por si os queréis pasar por ahí para enteraros de todo esto nada más os quiero agradecer como este es el último episodio de la temporada no me puedo ir de vacaciones sin agradeceros de verdad todo lo que estamos consiguiendo llevamos ya 99 episodios se dice muy pronto de esta locura radiofónica donde ya sabéis que traemos tanto contenidos no así pues yo hablando a cámara hablando en solitario de un tema de alimentación de seguridad alimentaria también a veces de nutrición también hemos hemos tenido no muchas tertulias muchas charlas entrevistas presenciales creo que este año hemos subido mucho el nivel en ese sentido estoy muy contento de poder también traer perfiles de dentro de la industria que es algo que me ha costado bastante no acceder a esos puestos a esas personas que están dentro de la industria y convencerles un poquito para que se vengan aquí no al podcast a trasladar todos esos conocimientos tan profundos que creo que son muy interesantes y necesarios para que todo el mundo no los conozcamos y podáis averiguar de primera mano todo lo que hay detrás de la industria alimentaria porque de verdad y todavía mucho por contar y eso es lo que quiero hacer en esta cuarta temporada seguiremos esa línea también de visitar empresas fábricas procesos de elaboración de alimentos muchos lo sabéis otros quizá no yo empecé con todo esto en 2016 con un blog por eso también el tema de lanzar ahora el libro es muy especial para mí pues ya han pasado siete años vamos camino de ocho años con esta locura que la verdad que no tiene ningún tipo de sentido me hace mucha ilusión y también lo pienso a veces que si yo le dijera ahora al mario del pasado oye tío que estarías grabando dentro de fábricas procesos de elaboración trasladando a la gente todo eso que aprendiste en la universidad en la carrera de ciencia y tecnología de alimentos pues yo creo que la verdad no me lo quería mucho me llamaría a mí mismo loco no diría estás loco que estás diciendo eso es imposible pues está sucediendo y espero que siga sucediendo durante mucho más tiempo también espero que me acompañéis durante todo este proceso y que lo disfrutéis mucho al igual que yo pues creando todos estos contenidos que ya sabéis que me encanta hacerlo y espero de verdad que a vosotros también os aporten algo y que os iban para aprender mucho más sobre el apasionante mundo de la alimentación me despido por aquí esta chapa final de fin de temporada gracias a todos de verdad por estar al otro lado de la pantalla del micrófono del auricular de lo que sea y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto en el próximo episodio de la mañana